Bueno, siempre con mucho cariño, los niños tienen un afecto especial. Además, estos son jardines y apoyos escolares y distintas actividades que se realizan con el Consejo del Niño. Esto nace de una actividad muy social, muy comunitaria, y nace allá por los 80 toda esta actividad, cuando existían las ollas populares y las mamás empiezan a encontrar un espacio para sus niños y empiezan a formar lo que fueron estos jardines comunitarios. Para nosotros han sido, durante los 90 y durante la crisis del 2001, un sector de madres muy trabajadoras acompañando a su comunidad, a sus niños, y han cumplido un rol importantísimo. Y hoy lo siguen cumpliendo junto al Estado municipal. Nosotros trabajamos muchísimo con ellos en La Matanza y alrededor de 100 jardines comunitarios realizando estas actividades que contienen a nuestros chicos fundamentalmente de las zonas de La Ferrer, de Castillo, de González Catán, de Virrey del Pino y algunas otras localidades más. Pero la verdad que agradecida en un día hermoso, en un día de sol, donde los chicos disfrutan de actividades recreativas. Y además agradecerle, bueno, por supuesto, a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y a la Subsecretaría de Deportes del municipio, que siempre están aportando para nuestros chicos. Y siempre comprometidos en esta tarea fundamental, que es el crecimiento de los chicos con una vida sana, con la posibilidad de desarrollo, para que ellos sean la generación próxima que conduzca a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!